El daño y el perjuicio que ha dejado en mi pueblo y en mi colonia son... Nunca visto, nunca hemos visto algo así que haya sucedido, fue demasiado grave. En síntesis y rápido son las voladuras de techo que ya están en conocimiento, 30 o 40 casas en el pueblo. Tenemos aproximadamente, hicimos un balance ayer, 600 invernaderos. Tenemos nosotros en nuestra colonia aproximadamente 800.000 invernaderos, de los cuales hoy un 80% fue destruido, está en conocimiento de ustedes. Hoy necesito por lo menos 300 carpas, de las cuales se hace 600 invernaderos. Fue mucho el daño que ha surgido con este tornado. Bueno, y poco a poco se fue reconstruyendo, ¿cómo fue eso? Sí, hoy tengo que agradecer a la parte enseguida, se hizo presente el ministro Marcelo Pérez de Posada, al ministro de Gobierno, a la tarde, ¿no es cierto?, recorrimos, EMSA, tengo que agradecer a EMSA, que está desde el lunes con todo ese equipo, ya se instalaron acá en Gobernador Roca, no vuelven a Posada hasta que se solucione, imagínense, hoy es jueves y la colonia todavía no tiene luz, para mí eso es muy grave, pero esta gente no puede hacer milagro. Como ustedes lo vieron, están trabajando de sol a sol, todos están poniendo su granito de arena, nosotros en nuestra parte municipal, el personal completamente afectado, todo en la totalidad, EMSA, la gente, están todos para ver si salimos de esta situación, que la verdad que es caótica. Bueno, el saldo positivo es que no hubo víctimas que lamentar. Eso es lo positivo, lo material que vamos a ir arreglando, no hubo víctimas, gracias a Dios, fue un momento, el mediodía, las 1 y 10 más o menos de la tarde, donde estábamos cada uno en su casa, no había mucha gente en la zona urbana, eso fue de que, eso ayudó a que no hubo víctimas y solo daños materiales, que eso lo vamos a ir recuperando de a poco, gracias a Dios. Ha pasado ya cuatro días esta tormenta y todavía se sigue trabajando fundamentalmente en la zona urbana. Sí, ahí es lo que más me preocupa. Y hoy yo le pido a mi colonia paciencia, porque realmente el estrago que se ha hecho es grande, es grande, ustedes lo vieron, y son no solo el tramo de Roca a Yagutinga, están todos los ramales en el suelo, Emsa está trabajando, se instaló, o sea, yo sé que estamos todos mal, impacientes, yo me siento mal porque la gente me llama de la colonia, pero yo pienso que hoy a última hora ya todos van a estar en el 90% con luz, pero ya eso no, es algo que todos estamos haciendo un esfuerzo para que esa gente tenga una solución.